Bien, vamos a iniciar la jornada informativa entonces hablando acerca de lo que ocurrió en un sector de la calzada Tanasio Tzul. La periodista Marielos García tiene los detalles. Adelante con su reporte, la escuchamos. Buenas tardes compañeros, si es que nosotros nos hemos trasladado hacia la 0 avenida entre Juan Tacay y Calzada Tanasio de la zona 13 capitalina, ya que acá se ha registrado un ataque armado en contra de un taxista que estaba esperando ingresar a la empresa donde él labora. Ya había culminado con sus horas de trabajo, sin embargo, cuando estaba a la espera de los delincuentes que se conducían en una motocicleta, pues se estacionaron en la esquina de esta avenida y uno de ellos se baja y al parecer se platica con él. Por eso vecinos aluden de que esto se pueda tratar de un asalto y segundos después le dispara en varias ocasiones por las heridas que él presentaba. De inmediato fue trasladado hacia las emergencias del Hospital Roosevelt. Al momento el Ministerio Público ha identificado cuatro casquillos en la escena. Sin embargo, las autoridades de este nosocomio, de este centro asistencial, pues han informado que Douglas Ávila, que ha sido identificado de aproximadamente 50 años de edad, pues ya falleció. Es la información que nosotros tenemos de momento. Lo que se puede observar también que ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pues está recabando toda la información en este lugar. Ellos no descartan que también esto se pueda tratar por el delito de extorsión. Recordemos las fechas que nos encontrábamos, pues ya muchas personas les han pagado el bono 14 y los delincuentes, pues sin falta están exigiendo este cobro. Sin embargo, pues se estará a la espera de tener la versión oficial por parte de las autoridades. Pero eso es lo que se comenta por este lugar. Vecinos informaron de que el delincuente trató de dialogar, sin embargo, segundos después le dispara en varias ocasiones. Douglas Ávila, pues ha perdido la vida al ingresar a la emergencia del Hospital Roosevelt por la gravedad de sus heridas. Es la información, compañeros, que yo les puedo trasladar respecto a este ataque armado que se ha registrado acá en la 0 avenida entre Cuarta Calle y Calzada Atanasio de la zona 13 capitalina. Con esta información yo retorno con ustedes al estudio principal.